El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, dijo que aún no ha llegado el apoyo que prometió el gobierno estatal al sector tortillero, por lo que estiman un incremento de 1 a 2 pesos por kilo. En semanas pasadas, el secretario de Desarrollo Económico y Sustentable informó que ayudarían al sector con 20 mil toneladas de maíz para estabilizar el precio de la tortilla en 23 pesos. Sin embargo, el líder nacional expuso que este apoyo no se ha hecho efectivo, mientras el incremento de las materias primas y la inseguridad les ha pegado al sector, no solo en Guanajuato sino en el país. Vamos ahorita, sí, el precio de la tortilla se ha ido incrementando, sí ha ido subiendo, sí se ha ido ajustando en varias partes porque cuando damos la noticia que en los lugares más importantes está subiendo, ya la gente empieza a subirle, a veces no le sube por miedo, pero ya una vez que todo el mundo subió, pues ya la gente empieza a tomar esa decisión. Bueno, el precio de la tortilla hoy, pues estamos hablando que aquí en la Ciudad de México ya está en promedio, está a 22 pesos igual en el estado. Tenemos estados como Guanajuato, que yo sí creo que dentro de este año, ante los incrementos que siguen habiendo, sí va a seguir subiendo el precio de la tortilla. Ya tenemos estados en 30 pesos, tenemos estados que el precio ahorita del gas, de la harina. Recordó que un tema que afecta más al sector es la inseguridad, pues se están cobrando piso en algunos municipios a los tortilleros y también reciben extorsiones, informó para Zona Franca Alfonsín Ávila.